Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta comisión de sugerencias y reclamaciones. Tenemos quórum. Vamos a proceder entonces a abordar los distintos puntos del orden del día. Le doy la palabra al secretario para que nos lea el primer punto. Buenos días. El punto número uno es la aprobación en su caso del acta de la sesión constitutiva celebrada el día 3 de julio de 2015. Pues procedemos. Queda aprobada el acta y abordamos el segundo punto del orden del día. El punto número dos es la comparecencia del director general de transparencia para informar de la memoria sobre el sistema de sugerencias y reclamaciones correspondiente al año 2014. Bueno, pues vamos a proceder entonces a darle la palabra a don Javier Moscoso para que nos informe sobre la memoria presentada. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos y a todas las concejales. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Por el motivo de las elecciones municipales y comparezco hoy para presentarle a los datos del 2014. Este informe anual está regulado, por otro lado, por un artículo, en concreto el 136.2 del Reglamento Orgánico del Pleno. Creo que han podido tener la memoria con suficiente tiempo para poder analizar. Les resumo un poco el contenido de la memoria. Por un lado, contiene información bastante exhaustiva sobre qué ha pasado con los objetivos que se fijaron en el año anterior. Por otro lado, resume los principales datos de la gestión del propio sistema de sugerencias y reclamaciones. Son datos procedentes del sistema informático que gestiona el sistema y, además, incluimos una serie de anexos de bastante valor. Hay un anexo referido a la encuesta de satisfacción. Otro del propio funcionamiento de la oficina en el año 2014 de sugerencias y reclamaciones y de atención al contribuyente. Quiero destacar la labor de los empleados públicos, de los funcionarios que trabajan en esta oficina, que con un incremento muy importante de las sugerencias y reclamaciones, yo creo que han hecho una labor importante en cuanto a intentar gestionarlas lo mejor posible y destacar, sobre todo, el papel de su subdirectora general. También incluimos la normativa reguladora para facilitarles también su acceso y también las memorias de sugerencias y reclamaciones, aspecto yo creo que bastante importante de las empresas municipales. Evidentemente, nosotros desde la Dirección General del Ayuntamiento de Madrid no podemos coordinar los sistemas de sugerencias y reclamaciones. No es competencia nuestra, pero sí se tomó en su día el compromiso de solicitar las memorias y dar cuenta también a esta comisión de las memorias de las empresas municipales. En cuanto a los principales resultados de la gestión, destacar que se han producido un incremento del 40% en cuanto a las entradas del sistema de sugerencias y reclamaciones durante el año 2014 con respecto al 2013. Estas son las entradas brutas. De estas entradas brutas hay una serie de consideraciones, de derivaciones de estas entradas a otros sistemas. Y después, en cuanto a entradas netas, luego si desean les puedo especificar qué derivaciones hacemos de estas entradas brutas. Pero realmente, en cuanto a entradas netas para el sistema de sugerencias y reclamaciones general, el crecimiento es del 20,3%. Han entrado 40.920 sugerencias, reclamaciones o felicitaciones. Y en el sistema tributario han sido 5.109 sugerencias y reclamaciones de carácter tributario, un crecimiento del 13,1%. También destacar que el sistema de gestión es diferente según los dos sistemas. El sistema general es un sistema compartido y responsabilidad de todo el ayuntamiento. Nosotros, desde la dirección general, ejercemos una labor de coordinación y de supervisión, pero son las unidades a nivel directivo las que contestan directamente al ciudadano. Es decir, es responsabilidad, los datos que voy a presentar, es responsabilidad de todo el ayuntamiento, no solo del área en la que está la dirección general. Sin embargo, en las sugerencias y reclamaciones de carácter tributario, somos nosotros las que las gestionamos y contestamos directamente al ciudadano. Evidentemente, con una coordinación muy estrecha con la agencia tributaria, que nos elabora informes, pero somos nosotros los que contestamos directamente. Las gestionamos directamente nosotros. Por tipo de expediente, la mayor parte han sido reclamaciones. Cuatro de cada cinco, en general, han sido reclamaciones. Tenemos un porcentaje también de sugerencias, de aportaciones del ciudadano en cuanto a que nos sugiere cómo mejorar los servicios. Y también un porcentaje, no muy alto, pero entre el 2 y el 3 por ciento de felicitaciones. También, en algún caso, el ciudadano se anima a felicitar por la labor del ayuntamiento. En cuanto al canal de entrada, también es interesante destacar que más del 50 por ciento, el 52,9, entran a través de la web. Un porcentaje todavía bajo, entran a través de dispositivos móviles, un 4,2 por ciento a través de móviles. La aplicación por la que se puede presentar una sugerencia y reclamación está adaptada a un dispositivo móvil, pero sí es verdad, por el tipo de formulario que es, es complicado desde un móvil poner una reclamación. Es un tema que se puede reflexionar. El segundo canal, muy utilizado también por los ciudadanos, es el 010, que como saben ustedes, es un teléfono que proporciona servicio durante 24 horas y entran un 28,3 por ciento de las reclamaciones que recibe el ayuntamiento. En cuanto a materias, en cuanto al sistema general, destacar que las materias principales en la memoria tienen ustedes tanto las materias como las submaterias en las que han reclamado los ciudadanos. Es la primera vez que en la memoria se presenta esta información resumida, aunque siempre ha dispuesto esta comisión de todas las sugerencias y reclamaciones. El análisis en este caso se ha facilitado y es una línea que queremos ahondar para facilitar la labor también de la comisión. Pero bueno, por resumir, la materia principal ha sido los temas de movilidad, con casi un 30 por ciento, seguido por medioambiente, con un 27 por ciento, y deportes un 9 por ciento. Tradicionalmente ha sido medioambiente la primera materia. El año 2014 es la primera vez que movilidad ha superado, entendemos, por el efecto que han tenido las reclamaciones, determinados nuevos servicios y las reclamaciones que han supuesto, sobre todo el nuevo SER y BICIMAD. En cuanto a qué unidades gestoras son las que más reclaman los ciudadanos, evidentemente son las denominaciones que entonces tenían en el 2014, no las actuales. Es la Dirección General de Sostenibilidad y Planificación de la Movilidad, con más de 9.500 reclamaciones. Después, zonas verdes, limpiezas y residuos, con casi 9.500. La Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, con 2.700 casi. Vías públicas, con 2.100. Policía municipal, con 1.659. Y por último, la sexta, la propia Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano, responsable de Línea Madrid, como saben, con 1.500 reclamaciones. En cuanto al tiempo y estado de tramitación, yo creo que son aspectos muy interesantes también para la evaluación. El tiempo medio de contestación de las sugerencias y reclamaciones de carácter general ha sido de 43,05 días naturales, algo menos si consideramos días hábiles, evidentemente. Un 32% fueron contestados en un plazo inferior a 15 días y un 54% en 30 días. En cuanto a qué pasó en cuanto a esas reclamaciones, el estado de tramitación también es un aspecto muy interesante. Hacemos el análisis a 31 de marzo, porque el decreto que actualmente regula el sistema de sugerencias y reclamaciones permite al Ayuntamiento contestar en un plazo máximo de tres meses. Y, por lo tanto, dejamos pasar tres meses para hacer el análisis. Tenemos los datos de que el 78,74% habían sido contestadas a 31 de marzo, reclamación del 2015, reclamaciones del 2014. Este porcentaje es inferior al que había en el 2013 en las mismas circunstancias, que era el 92,57%. En cuanto al sentido de la resolución, también aspecto muy valorado por los ciudadanos, hay que destacar que el 42,8% ha sido estimada. Es decir, la reclamación entendemos que el ciudadano le hemos contestado y le hemos tomado en consideración su reclamación. Y se ha intentado satisfacer y solucionar el problema. Específicamente, en el tema tributario, hasta ahora he hablado básicamente de las sugerencias y reclamaciones de carácter general, las tributarias, yo creo destacar las materias, sobre todo han sido relativas a recaudación, casi el 50%, del cual la mitad ha sido en recaudación voluntaria y la otra mitad en recaudación ejecutiva. Después, en importancia, está el impuesto de bienes inmuebles, con un 12%, casi un 13%, y después el impuesto de vehículos de tracción mecánica, con un 11%. En cuanto al estado de tramitación, los datos son mejores con respecto a las generales. Se han terminado el 99%, prácticamente la totalidad de las reclamaciones tributarias. El tiempo medio también ha sido inferior, 24 días hábiles, 29 días naturales. Y se han estimado un 45,3%, que es un porcentaje superior a las estimadas en el año anterior. Es decir, 45,3% de las reclamaciones que han puesto los ciudadanos, consideramos que han sido estimadas por parte del ayuntamiento. Hay algún dato también interesante en cuanto a la propia gestión que hacemos desde la oficina, pero bueno, yo creo que lo tienen en la memoria y voy a destacar, por el tiempo que no es muy largo, las principales actuaciones con respecto a los compromisos que se adquirió en la memoria del 2013 para desarrollar en el año 2014. Uno era el cumplimiento de los objetivos fijados en la Carta de Servicios. Con respecto a esto, decir que yo creo que una serie de compromisos se han cumplido, pero otros, sin embargo, no hemos llegado a cumplirlos, y los detalle a continuación. Teníamos un tiempo de respuesta media, un compromiso de 35 días, lo hemos cumplido por los pelos, si me permiten la expresión, con 34,5 días. Teniendo en cuenta el incremento de solicitudes, yo creo que es un logro haberlo conseguido. Sin embargo, no se ha cumplido el compromiso de contestar el del porcentaje que había comprometido en menos de 15 días. Teníamos el compromiso de mantener el nivel de contestación rápido en un 46%, que lo habíamos hecho ya en algún otro año, y sin embargo, el porcentaje bajó a 34,17%. En cuanto a calidad de las respuestas, yo creo que estos datos, que son provenientes de las encuestas de satisfacción que se realizan a los ciudadanos y ciudadanas que son usuarios del sistema, destacar que un porcentaje muy alto, el 61%, lo considera útil, un 65% recomienda su utilización y un 73,6% lo volvería a utilizar. Estos datos cumplen con los objetivos fijados en las cartas de servicio. Sin embargo, en los aspectos de claridad de respuesta y en personalización de las respuestas, que son aspectos muy importantes, no cumplimos con el mínimo que nos habíamos comprometido. Nos dan puntuaciones. En el primer caso de 5,48, teníamos un compromiso de llegar al 6, al bien por lo menos, y en la personalización de las respuestas, aspecto muy interesante, no llegamos al aprobado, nos dan una valoración media del 4,7%. La percepción en general de los ciudadanos, yo creo que es interesante destacar que nos valoran bien la facilidad de acceder al sistema, el 70,50%, por ejemplo, es el dato de los que están satisfechos con la posibilidad de acceder al sistema. Yo creo que es un sistema en el que damos muchos canales y muchas posibilidades para que nos reclamen. Sin embargo, no están satisfechos con el tiempo de respuesta, en el que solo el 48% dice que no está satisfecho. La satisfacción general media estaría alrededor de 4,48 puntos sobre 10, es decir, estamos suspendidos. Lo que pasa es que hay que destacar que esto va a variar mucho según el resultado de la actuación municipal. Si esto lo discriminamos, al que le hemos resuelto el problema, independientemente del tiempo que hayamos tardado, además nos dan una valoración de un 7,78, casi un 8. Sin embargo, al que no lo hemos resuelto va a una valoración de 2,63. Quiero destacar que nosotros somos responsables de la gestión del sistema, no podemos pretender ser responsables de los distintos servicios municipales que reclaman los ciudadanos. Hemos desarrollado también muchas medidas en cuanto a la coordinación con las unidades gestoras y con la Agencia Tributaria como unidad gestora de las sugerencias y reclamaciones tributarias. Yo creo que esto hay que destacarlo porque es parte de nuestro trabajo el concienciar y conseguir que cada vez las unidades gestoras asuman como una parte de la gestión pública el hecho de atender al ciudadano como se merece. Desarrollamos acciones formativas dentro del plan de formación del Ayuntamiento de Madrid y vamos a seguir haciéndolo. Hemos revisado las cartas de servicio. Antes había dos cartas de servicio diferentes para las generales y para las tributarias. Hemos unificado para clarificar al ciudadano cuáles son los compromisos. Además, hemos mantenido también el compromiso de mantener actualizados los canales de información a través de la web y de la intranet municipal aire, que es donde acceden nuestras unidades, que son al final los clientes internos los que nos damos servicio. Traíamos unas propuestas de actuación para el año 2015 a consideración de la comisión, que evidentemente pasan por seguir intentando cumplir con los compromisos que tiene la carta de servicio de sugerencias y reclamaciones, mantener y ahondar en la coordinación. El reto es en los cambios estructurales también que esta coordinación sea lo más rápido para que no se produzcan periodos en los que no se contesta o se retrasan las contestaciones. Vamos a seguir con la labor interna de difusión y de acciones formativas con el personal, con los compañeros y compañeras empleados públicos. Intentamos mantener, por supuesto, activos y actualizados todos los canales de información, tanto internos como externos, para los gestores como para la ciudadanía. Vamos a evaluar la carta. Ya, de hecho, se ha hecho la evaluación del 2014 y haremos en el primer trimestre la del 2015. Y, además, yo creo que un aspecto muy interesante es el desarrollo de actuaciones derivadas de la nueva política en la nueva línea estratégica de gobierno abierto del Ayuntamiento de Madrid dentro del área de gobierno donde está encuadrada esta dirección general. El sistema de sugerencias y reclamaciones es un sistema también de participación ciudadana. Tenemos las sugerencias ciudadanas dentro del sistema. Se han abierto otros canales para que se puedan presentar de otra manera, con mayor publicidad, las propuestas ciudadanas. Yo creo que es necesaria una reflexión para integrar este sistema dentro de estas nuevas políticas de gobierno abierto del Ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Pasamos ahora al turno de intervenciones, de preguntas, de posiciones de los distintos grupos. Vamos a proceder de la misma forma, de menor a mayor representación. Le doy la palabra al Grupo Ciudadanos. Bueno, como ya adelantamos, van a ser sobre todo preguntas para comprender mejor lo que están haciendo. En primer lugar, felicitarle, por supuesto, porque a mí sí me ha parecido muy útil y muy enriquecedor, sobre todo cuando tratas de ver qué es lo que está pasando en Madrid. Sí me gustaría hacerle alguna pregunta, porque no he visto que entre los objetivos figure el ampliar un poco el espectro de la gente que nos utiliza. Yo he visto que tenemos una radiografía del perfil de usuario de este servicio, que es principalmente un varón ojos azul. Es decir, un hombre que está trabajando por cuenta ajena, que está en una franja de edad, bueno, activa, 45 años parece que es lo medio, de 45 un poco más adelante, que vive en zonas determinadas y con un nivel de educación determinado. Es decir, principalmente licenciatura. Eso yo creo que nos, evidentemente, lo que hace es de alguna manera, bueno, limitar un poco el espectro de lo que podemos ver que está ocurriendo en la ciudad de Madrid, porque Madrid no está compuesto solo por hombres licenciados, etcétera, etcétera. Me gustaría saber si tenemos como objetivo ampliar, como decía, ese espectro o buscar acciones que traten de llegar más a otros colectivos que quizás están siendo un poco ignorados, o bien porque no utilizan tanto las nuevas tecnologías de Internet, o bien porque no son conscientes de la existencia del 010 como canal de reclamación, o bien porque, bueno, no sean conscientes de la existencia de esta vía. Eso en primer lugar. Segundo, y de hecho, tal como usted decía, el 52,9% viene de Internet, eso ya es mucho. Coincido en que la aplicación del teléfono es un poco complicada porque yo lo he intentado utilizar y sí que me ha parecido complicada. Dos, estados de tramitación. Yo he visto que tenemos de alguna manera desglosados los estados de resolución, pero no los estados de tramitación. Y yo entiendo que para que podamos dar por resuelta una reclamación, tiene que suceder una serie de estados, porque entendemos que resolver simplemente o contestar con una carta tipo a lo que nos están preguntando muchas veces no es resolver la consulta de la persona o la pregunta o la reclamación que esté haciendo y por eso no os puntúan bajo en personalización. Me pregunto que si no sería posible poder ampliar esas gestiones, solicitar más documentación o con mayor frecuencia a los usuarios con el fin de realmente resolver esa consulta. Porque otra cosa que he visto es que no filtramos por usuario, es decir, nosotros filtramos por quejas presentadas. Entonces puede dar la sensación de que, por ejemplo, hemos resuelto 5.500 o algo así quejas y reclamaciones del ámbito tributario, cuando en realidad podemos haber resuelto 3.000 o más, porque sean 3.000 los usuarios realmente que no hayan visto resuelta su reclamación y la hayan tenido que volver a presentar. Eso despejenme la duda porque a lo mejor me estoy equivocando, pero sí que es cierto que cuando una persona no resuelta su duda probablemente lo que haga es presentar una nueva reclamación y de alguna manera estaría enturbiando los datos o contaminando esa información. Me ha llamado también la atención, con respecto precisamente al servicio de la agencia tributaria, que solo el 10% afinan en el procedimiento adecuado. Es decir, de 63.000 o algo así quejas que se presentaban, solo 6.000 habían elegido el procedimiento adecuado, mientras que otra mayor parte se había derivado a otros tipos de procedimiento. Esto es muy lógico que ocurra en el ámbito tributario porque la gente está muy desorientada y no sabe si lo que tiene que presentar es un escrito aquí o un recurso de reposición o una reclamación económica administrativa. No lo debe tener muy claro. Igual podríamos profundizar en orientar mucho más cuando estemos recogiendo la queja o la reclamación para que la gente sepa qué se puede hacer aquí y qué no se puede hacer aquí, porque al final lo que hacemos es un poco desorientar a ciudadanos. Confírmeme este extremo que he observado yo, si es que es así, que solo un 10% afinan en la reclamación por lo demás. Son datos efectivamente muy útiles, pero de los que tenemos que aprender. Si hemos visto que efectivamente Bicimad y la zona SER, el cambio precisamente que se hizo en mitad del año, ha arrojado este tipo de reclamaciones, es que quizás nos estemos equivocando en las políticas. Y sí que sería muy interesante que esto nos sirviese para luego adoptar medidas también sensibles al ciudadano. Y ya por último, y espero no haber quitado mucho tiempo, ahora se está poniendo en marcha una nueva fuente de participación ciudadana, que a nosotros nos parece muy bien. De hecho, nosotros en el programa también teníamos muy claro que el ciudadano ha de participar más de cuatro veces al año. Pero como he visto que, bueno, he visto, estos son sugerencias y reclamaciones, me gustaría ver cómo o bien se crea una sinergia entre los dos campos o bien no existe una de publicidad, porque no se puede proponer por un lado, proponer por otro, que uno tenga un peso, que otro tenga otro, que uno sea respondido, que otro no. Entonces, o bien centralizamos o bien esto lo organizamos, o lo desglosamos de aquí y lo metemos allí o al revés. Pero lo que no puede existir es tantas vías y tantas frentes con tantas tipologías y procedimientos distintos. Así que nada más, le he hecho una serie de preguntas y muchas gracias y sobre todo felicidades por el trabajo que han hecho. Gracias, Begoña. Tiene la palabra ahora el Grupo Municipal Socialista, Antonio Miguel. Muchas gracias, don Mauricio. Felicitar a Javier Moscoso por su intervención y por la explicación de algo que nos resulta a casi todos los que estamos aquí novedoso. Se trata no de solucionar solo los problemas de los madrileños, sino que se trata de mejorar el sistema. Esto es una cosa que tiene que quedar muy clara. No vamos a solucionar los problemas de tráfico o de la agencia tributaria, sino vamos a solucionar el sistema de reclamaciones y, por lo tanto, mejorar para que la vía de participación de las ciudadanas y de los ciudadanos sea la mejor posible. Heredamos el pleno del 30 de mayo del 2012, en el que se decide que sea semestral, y nosotros trabajamos solo y exclusivamente en el marco del artículo 136.2 del reglamento de pleno. El sistema de reclamaciones es un sistema de quejas, en el fondo. De quejas intentan, además, obtener la solución a un problema. Por lo tanto, como decía Jane Upstein, nadie se queja de tener lo que no se merece. Entonces, me alegra que, siguiendo a la autora, el 42,8% sea estimado, lo cual significa que las quejas, las reclamaciones, las sugerencias son ciertas, por lo menos en el 42,8%. Falla la Administración pública, entonces, en este caso, la Administración del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo mejorar el sistema informático para conseguirlo? Sería mi pregunta a nuestro director general interviniente en la comisión de hoy. Sugerencias y reclamaciones de la Administración general y también de las empresas municipales. En cualquier caso, 41.000 sugerencias dan para mucho. Yo, que me dedico a la enseñanza, dan para una gran tesis doctoral sobre las quejas de los madrileños. De hecho, lo voy a proponer a alguno de mis alumnos. Pero, dicho esto, a través del 010 o saber qué medioambiente, donde tengo a mi izquierda al portavoz socialista, sean las principales, son datos muy relevantes, muy relevantes, desde el punto de vista de lo que va a heredar, de lo que puede obtener el Gobierno, la Junta de Gobierno, aquí tenemos a Rita y a Pablo y a Mauricio, por supuesto. Es un cuaderno de bitácora. Nosotros no vamos a entrar, es decir, el Gobierno no soluciona los problemas tributarios, no soluciona el pago en la reclamación del IBI, el Gobierno no soluciona la limpieza de las calles. Nosotros no entramos en eso, en este caso están las comisiones respectivas. Nosotros intentamos de cómo vehiculizar mejor, perdón por el verbo, el sistema de reclamaciones a través de un sistema informático que fomente la participación y llegue hasta el Gobierno y la Junta de Gobierno para que el Gobierno seguro lo solicite, o lo solucione, perdón. Pero por eso mismo, cuanto más mejoremos el sistema, mejor para los madrileños. Lo malo de hacer sugerencias inteligentes, en este caso los madrileños, es que te elijan para realizarlas. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar que haya sugerencias, que seguro, teniendo en cuenta esta ciudad que son inteligentes, para que la Junta de Gobierno las realice. Me preocupa bastante que seamos suspendidos, me incluyo, pero el señor director general ha dado un dato clave. Somos aprobados cuando se soluciona y somos muy suspendidos cuando se… Por lo tanto, esa media no vale. Desde el punto de vista estadístico, es una media absurda. Entonces, yo preguntaría, y pregunto, ¿podemos realizar un plan de mejora que nos presente, evidentemente, la Junta de Gobierno, para mejorar el procedimiento, que seguro es mejorable, con el ánimo constructivo? Probablemente, como hemos hablado en la Junta de Portavoces, participando todos, sumando, por aquí no hay… Aquí es difícil hacer oposición, sumando y poder aportar al máximo para que el procedimiento sea el mejor posible. Se puede hacer, en segundo lugar, una mejor publicidad, porque me preocupan no solamente los ciudadanos y ciudadanas que reclaman, sino los que no reclaman. Y dentro de los que no reclaman, los que no reclaman porque no saben cómo reclamar. Esto es muy importante. Y esto, Pablo, que es experto y además está centralizada su área en una buena parte en la participación de los ciudadanos, es muy importante que ciudadanos que no pueden participar, en este caso reclamar y hacer sugerencias, puedan hacerlo. No sé cómo el señor director general seguro que tiene una respuesta para ello, y si no tendría una respuesta para ello, cómo lograr que los ciudadanos que no reclaman puedan reclamar si su deseo es de reclamar. Sería interesante incluir la reiteración en el error o la no respuesta, es decir, cuáles son las áreas principales donde la Junta de Gobierno, en este caso la anterior, no ha respondido, porque, quieras o no, heredamos un gobierno anterior que tendrá, evidentemente, sus inercias. No lo digo como crítica al Partido Popular, sino que tendrá sus inercias buenas y sus inercias malas. Por lo tanto, es muy importante saber dónde se reitera la no respuesta, porque, como ha dicho el director general, hemos solucionado problemas de tal, 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 pero en la no respuesta, pues no. Entonces, ¿en qué no hemos respondido y en qué cadencia se repite la protesta? En realidad, nuestro grado de eficacia o de eficiencia debería estar en función del dolor de cabeza que le generemos, elevando a pleno, en este caso, como decía nuestro secretario, elevando a pleno, elevemos a cada una de las comisiones, en este caso a la Junta de Gobierno, mejor dicho, las sugerencias y reclamaciones que tengan. Por eso decía antes que lo malo de hacer sugerencias inteligentes es que te elijan para realizarlas. Muchas gracias, Antonio y Miguel. Vamos a dar la palabra a continuación al Grupo Municipal Popular para que tenga su intervención. Adelante, Alicia. Gracias, presidente. Muchísimas gracias al señor Moscoso por la exposición, que ha sido bastante clara, yo creo que más clara que el tocho de memoria de 2014, que está muy detallada y que exige su tiempo para estudiarla bien. Yo creo que este tipo de memorias lo que sirven es para mejorar el servicio, o sea, deben servir para mejorar el servicio, o sea, ver qué cosas son las que no han gustado los ciudadanos, qué cosas son las que sobran a lo mejor, porque nadie las hace caso, y qué cosas son las que son verdaderamente útiles. Entonces, sí me parecería bien que se viera con detalle qué tipo de indicadores son los que en el futuro nos pueden servir mejor y si las divisiones en partes o en qué tipo de pregunta o qué tipo de sugerencia hay es realmente acertada y está clara para un ciudadano. O sea, todo lo que sea mejorar la claridad con la que uno se quiere acercar a los ciudadanos para que expongan sus quejas o sus ideas o sus sugerencias o preguntas que les... Entonces, eso, pues creo que cuanto más clara esté, mejor para él y mejor también para el que tiene que atender su pregunta. Yo no sé muy bien cómo va a quedar esto cuando relacionado con la página Dominio Madrid o cómo se va a incluir o qué idea es la que tiene el equipo de gobierno sobre este asunto y si me gustaría conocerlo. Creo que hay que dejar siempre una parte importante para esas posibles quejas del que no utiliza Internet, que es una población bastante amplia y sobre todo de gente más bien mayor y con no muchos estudios. O sea, que creo que es el ciudadano al que hay que atender con especial esmero. Y después, claro, si resulta que el perfil del usuario es el varón profesional con estudios superiores, pues claro, evidentemente es un nivel de satisfacción con respecto a la facilidad para preguntar o para sugerir, pues va a ser buena porque lo entiende mejor. Aquí lo que se trata es que sea muy sencilla para una persona que ni quiere perder toda la mañana porque resulta que tiene una caja que presentar o sea, que sea una cosa realmente fácil y que cuando llamas por teléfono a los distintos teléfonos de atención, no me refiero a Línea Madrid, me refiero a los múltiples que hay para múltiples cosas, pues el ideal es que las primeras preguntas que derivan a la respuesta correspondiente, o sea, marque el uno, marque el dos, sean muy claras, o sea, que sea perfectamente el que está contestando que sepa esto es lo mío y si no ya que te pasen a uno individual, o sea, eso yo creo que es la llamada telefónica, me parece esencial porque es lo más cómodo para todo el mundo y sobre todo cuando es una duda lo que se tiene. Cuando son dudas de normativa que los ciudadanos de Madrid tienen muchísimas porque los reglamentos nunca están muy claros, deberían atenderse inmediatamente y hacerlo muy fácil. O sea, no sé, por ejemplo, ¿puede un perro ir suelto por el retiro? Pues hay muchos que los que tenemos perro sabemos que no puede ir un perro suelto por el retiro, pero el que tiene un perro por primera vez y ve que los perros, de hecho, van mucho sueltos por el retiro, pues puede tener esa duda. Entonces, que se la aclaren de inmediato, o se puede bajar en bicicleta por el paseo de la castellana por el centro, sí o no, o sea, no me puedo arriesgar a que yo ya sé, sé muy bien que si no se sabe la ley, pues eso no es excusa para no cumplirla, pero es que hay mucha gente que es que no conoce los reglamentos porque no están claros y porque además ve frecuentemente que la gente no los cumple. Entonces, puede llegar a tener confusiones. Yo creo que la cuestión de normativas y de reglamentos, esa información tiene que estar muy a disposición y muy clara para la gente. Luego ya el que no quiera cumplirla ya él, pero por lo menos que no sea porque no lo sabe, digo, en cuestiones pues esenciales de los de todos los días, ¿no? Y nada más, yo me interesa mucho saber cómo se va a relacionar esto, nos interesa mucho ese aspecto y muchas gracias otra vez. Señor presidente, ¿le importa que aunque ya haya intervenido alguna pregunta que se me ha olvidado plantear, que es que no lo he leído, fue una aprobación, iba a decir con la venia. Adelante. Nada, se me ha quedado un punto con respecto a las felicitaciones. A mí también me gustaría conocer más la naturaleza de las felicitaciones porque algo me dice que con carácter general por otros indicadores que he visto dentro de la naturaleza en otros organismos suelen ser felicitaciones a personas y me gustaría saber también si con estas felicitaciones a personas se hace algo o si pudiéramos hacer algo de reconocimiento también a las personas que trabajan. No sé si público o remunerativo o de la naturaleza que ustedes quieran. O ético o material. Siempre está la misma discusión. Entonces, en este sentido, sí que me gustaría saberlo. Y luego apuntar rápidamente a una cosa que ha dicho que es muy importante, el desconocimiento de las ordenanzas, porque he visto en la página web de Participa Madrid y mucha gente votaba porque se multase a la gente que tenía perros y dejaba excrementos. Y esa multa ya existe. Es decir, eso nos tendría que servir para profundizar en que si queremos que eso sea muy aprovechable, igual lo que podríamos hacer es orientar más a la gente en esa página web para que sean conscientes de qué competencias son municipales y cuáles no pudiésemos de esa manera sistematizar y luego extraer mejor los datos. Si a la gente se le permite un texto libre, luego esos datos son filtrables de una manera muy complicada. Si, por el contrario, organizásemos y sistematizásemos la información, no generaríamos expectativas que pudieran verse frustradas por competencias que he visto que se estaban debatiendo, que eran autonómicas, por ejemplo, o por ordenanzas que ya están aprobadas. Y, bueno, sería más útil para todos. Simplemente ya nada más. Gracias por esta licencia. Gracias, Alicia. Gracias, Begoña. Vamos a dar la palabra al comparecente, a Javier Moscoso. Como hemos comentado previamente en la Junta de Portavoces, el equipo de gobierno se va a repartir el tiempo con una posterior intervención también del delegado del área, de Pablo Soto, aquí presente. Tiene la palabra, entonces, en primer lugar, don Javier. Muchas gracias por intervenciones tan interesantes y tan constructivas para ayudar a mejorar el sistema de sugerencias y reclamaciones. Han tocado puntos que son realmente, yo creo, los puntos más importantes en los que tenemos que incidir para lograr que este sistema funcione mejor. En cuanto a temas… Voy a hacer un repaso por los temas que he anotado. Espero no olvidarme de nada. En cuanto a ampliar a servicios a otros colectivos. El planteamiento del sistema, desde luego, es un planteamiento bastante abierto. Solo hace falta incluir un correo electrónico para que el ayuntamiento se relacione con el ciudadano. No le pedimos ninguna otra información. Esto, yo creo que hay que ser muy conscientes de que no funcionan igual otras administraciones. El ayuntamiento está facilitando al máximo las entradas. Hay un porcentaje muy alto de cerca del 30% de las entradas que se producen por el 0,10. El 0,10 hace un acompañamiento al ciudadano en su reclamación. Y es más, nos hace una ayuda a nosotros porque el 0,10 hace una preclasificación por materias. Porque el operador conoce el ayuntamiento y hace una clasificación bastante precisa. De este 28% que entran por el 0,10. En el resto de las reclamaciones, el ciudadano no tiene que clasificar nada. No tiene que poner el procedimiento al que está reclamando. Simplemente tiene que manifestar su reclamación y un correo electrónico. Con eso le atendemos. Somos nosotros los que asumimos el repartirlo en la organización municipal o incluso enviarlo a la empresa municipal o a otra administración, si es de otra administración. Enviarlo directamente a la otra administración. Es decir, no contestarle directo, diciéndole que no somos competentes en la materia y que se busque quién es el competente en la materia. Estamos, yo creo que, facilitando. Evidentemente, aún así, puede ser que se esté produciendo un sesgo en el tipo de persona que accede al sistema y tenemos que reflexionar. Pero lo que queremos dejar claro es que, desde luego, a nivel de canales, estamos facilitando mucho la entrada. No solo a través de la web, a través del móvil más complicado, lo reconocemos. A través del 0,10 yo creo que es un sistema muy utilizado. Pero también a través de las oficinas de sugerencias y reclamaciones, de las oficinas de registro e incluso con la información que se da de este sistema en servicios del Ayuntamiento de Madrid, como son los centros deportivos, etc. Desde luego, en su momento, hemos hecho nosotros también una labor para comunicar, para elaborar cartelería, para que cualquier usuario de un centro deportivo, si tiene que presentar una reclamación, sepa cómo hacerlo, lo tenga muy claro a quién se tiene que dirigir. Y, de hecho, un tema muy interesante es, por ejemplo, las que llegan con múltiples firmas. Son reclamaciones que pueden firmar un número importante de ciudadanos que generalmente se refiere a servicios concretos del Ayuntamiento en un centro deportivo en el que hay un cambio de horario y se quejan todos los usuarios o en un centro cultural que hay un cambio de profesor y todos estaban muy a gusto con el anterior y se quejan de que se haya cambiado el profesor, etc. O sea, que realmente, yo creo, recordar que a través de las oficinas atendemos en varios idiomas, atendemos en lenguaje de signos, o sea, que yo creo que hacemos el esfuerzo, pero, evidentemente, tenemos que seguir en esta línea y facilitar el acceso al sistema. Cuanto a mejorar la información, totalmente de acuerdo en cuanto al estado de tramitación que mencionaba la portavoz, yo creo que tenemos que mejorar la información que damos, incluso aunque esta memoria sea muy complicada, yo creo que la línea de trabajo que tenemos es facilitar toda la información y, de hecho, yo creo que estaríamos en condiciones de proporcionar bastante información en formato abierto del sistema de sugerencias y reclamaciones a todo el ciudadano o periodista que quiera utilizarlo para hacer un análisis sobre la gestión municipal. Es uno de los compromisos de este equipo de gobierno, mejorar la transparencia y la apertura de datos para su reutilización por la sociedad civil y yo creo que esto en el sistema de sugerencias y reclamaciones va a ser un hito importante. Ya con el actual equipo se pusieron en formato abierto los datos de avisa, que es otro sistema muy interesante del ayuntamiento, que son los avisos de incidencia en vía pública, de farolas rotas, etcétera. Ese sistema ya ha sido utilizado para varios periodistas de datos haciendo informaciones muy interesantes que a lo mejor a nosotros se nos escapa relacionando el tipo de avisos, los distritos, la materia, etcétera, que yo creo que va a enriquecer en cuanto al interés que también tenemos para mejorar el servicio al ciudadano. Este propio análisis que puedan hacer en cuanto a que proporcionemos los datos, cuanto más abiertos mejor. Que no solo sea la memoria, sino que ustedes o cualquier persona, cualquier ciudadano, pueda hacer su propio análisis del sistema. Lo que decía de procedimientos tributarios, no es necesario que el ciudadano defina qué procedimiento tributario. En el caso de tributarias las tratamos directamente en la oficina y las tratamos con especial esmero para dirigirla, pedir informe al área, llamar al ciudadano si no está claro, etcétera. Evidentemente intentamos, y en muchos casos lo hacemos, si ha proporcionado el teléfono, recabar más información. Pero está claro que también comprenderán que con el volumen y el incremento que ha habido y sin ningún incremento de medios o de recursos humanos estamos tramitando más, pero es verdad que con crecimientos de los que estamos teniendo debemos replantearnos realmente un cambio seguramente en la gestión y una manera de hacer que sea más eficiente y más eficaz. Evidentemente lo he mencionado, tiene que haber sinergias con DecideMadrid.es. Está claro que muchas de las sugerencias, sobre todo que se plantean en el sistema, tendrían más valor si se plantean a través de la plataforma nueva puesta en funcionamiento por el equipo de gobierno actual. Pero también hay que entender que en sugerencias y reclamaciones estamos hablando de una relación privada entre el ciudadano que ha querido tener una reclamación al ayuntamiento sin necesidad de que otros ciudadanos o que la sociedad se entere y ahí evidentemente habrá que dar la oportunidad de que haya ciudadanos que no quieran y evidentemente en algún tema de reclamación es muy razonable que no quieran porque está hablando de un problema personal, no es lo mismo reclamar de un problema de limpieza. Sí, pero evidentemente en las sugerencias está muy claro y compartimos la idea porque yo creo que le daría mucho valor. La percepción que tenemos y en esto somos muy francos también como en todo pretendemos ser es que las sugerencias sí se aprovechan por determinadas unidades realmente lo utilizan porque el ciudadano acierta. Nosotros desde luego lo tenemos muy claro y el ciudadano pocas veces y pocas generalmente acierta cuando reclama, cuando sugiere y que hay unidades que sí las tienen en cuenta pero tenemos que trabajar para que sea todo el ayuntamiento quien las tenga en cuenta, sea propuestas que vengan a través de la plataforma decide.madrid.es o sean sugerencias que provienen del sistema de sugerencias y delgamaciones. En cuanto a felicitaciones de personas ya se hace un reconocimiento a través del expediente del propio funcionario y una carta firmada por el delegado al funcionario correspondiente en que ha habido una felicitación. Desde luego en eso nosotros intentamos que se refleje porque realmente aquí una persona que hemos atendido bien y que quiere personalizar en la atención que seguramente estaba agobiado por un problema y ha habido una persona que le ha ayudado a llegar a solucionarlo pues yo creo que es importante y que hay que reconocérselo a los compañeros que trabajan en la atención al ciudadano que son puestos a veces muy ingratos. El portavoz del Grupo Socialista incidía también en aspectos muy interesantes, el tema del sistema informático cómo podemos mejorarlo para mejorar la gestión del propio sistema de sugerencias y reclamaciones. Somos nosotros los que muchas veces sufrimos lo que son las aplicaciones informáticas porque no solo las utilizamos sino que damos soporte a muchos compañeros que lo utilizan en el ayuntamiento y nos reclaman las mejoras que debería haber. Pero en cualquier caso es una línea de trabajo que intentamos hacer, yo creo que la aplicación está claro que es manifiestamente mejorable, pero insisto que a nosotros desde luego nos interesa mucho la concienciación interna de que la gestión pública, todo lo que sea atención al ciudadano es algo consustancial, estés donde estés y en el puesto que estés en la administración. Es decir, a veces se utiliza la aplicación informática para decir es que yo con esta aplicación no puedo contestar. Bueno, yo creo que no es realidad porque hay unidades con muchas reclamaciones que contestan en tiempo y forma, que analizan las sugerencias, que están dando valor a lo que reclaman los ciudadanos para mejorar su servicio y otras unidades que en circunstancias parecidas no lo están haciendo. Yo creo que esto tenemos que seguir insistiendo para que lograr que sea todo el ayuntamiento quien utilice. Pero en cualquier caso, comparto su opinión al respecto de los temas de las aplicaciones. Nos parece muy interesante la idea de plantear un plan de mejora del procedimiento de todo el sistema de sugerencias y reclamaciones con ánimo constructivo. Yo creo que es necesario porque estamos en un punto en el que tenemos que plantear también un sistema más accesible, donde no dejemos a nadie fuera, pero también que sea gestionable por el ayuntamiento. La sensación que tenemos es que cuando se han puesto nuevos servicios, que han ocasionado muchas incidencias, que han ocasionado seguramente más incidencias de lo que sería razonable, pero sí es verdad que se transforma al final una avalancha de reclamaciones que acompañan a lo complicado que es poner un servicio. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre todo sobre la experiencia aprendida para plantear un sistema que sea razonable y que sea fácil para el ciudadano, pero también gestionable internamente. Publicidad. Mencionaba también el portavoz. ¿Cómo podemos hacer para extenderlo? Evidentemente, yo creo que aquí se pueden hacer muchas más cosas. En cualquier caso, yo quiero señalar que a través de las cuentas de Twitter, sobre todo de Línea Madrid y de Madrid.es también, es verdad que muchas veces se está facilitando el acceso a los servicios de reclamación al ciudadano. Ante muchos Twitter que son realmente reclamaciones, quejas al ayuntamiento, se le está contestando diciendo ponga usted su reclamación a través de este sistema. Yo creo que estamos intentando, pero evidentemente mucho más se puede hacer, también lo comparto. Eso seguramente podemos ayudar, entre todos, a que en este plan de mejora se recojan iniciativas para mejorar la difusión y facilitar el acceso. En cuanto a la reiteración, sobre todo de las que no se responden. Desde luego, en el análisis que hacemos, el porcentaje de no respuesta se ha focalizado, desde luego en el año 2014, en determinados ámbitos. Sobre todo, en concreto, en la Dirección General de Sostenibilidad, en el que un porcentaje cercano a 5.000 reclamaciones del año 2014 no fueron contestadas. Esto tiene que ver con determinados servicios, como ya hemos mencionado. Yo no quiero tampoco entrar en lo que son, no es labor de esta comisión, ni mía, por supuesto, entrar en la complejidad de la entrada de nuevos servicios, pero sí quiero reflexionar sobre la frustración que puede suponer al ciudadano que ante una reclamación, seguramente una queja más que justa, no lleguemos ni a contestar, aunque sea con una respuesta formal. O sea, nosotros aquí llegamos a insistir a la unidad en que era mejor contestarle, aunque fuera pidiéndole disculpas, que entendíamos que tenía toda la razón y que el servicio no estaba funcionando como era debido, pero desde luego lo que no consideramos de recibo es que ni siquiera lleguemos a contestar. Todo lo que sea seguimiento de las sugerencias y reclamaciones por todo el ciudadano, por el ciudadano yo creo que lo estamos facilitando. A través de la carpeta del ciudadano, el ciudadano puede hacer un seguimiento de lo que es su reclamación. A veces un seguimiento frustrante, porque comprueba que está ahí en el limbo y no la estamos tramitando, pero desde luego transparencia se está dando, se va a dar más en cuanto a que no estamos poniendo en evidencia que no estamos contestando en algún caso. Pero yo creo que hemos hecho algún esfuerzo, más deberemos hacer. Hay un sistema también, quería contestar también a la intervención y agradecer la intervención del Grupo Popular. En cuanto a peticiones de información, dejar claro, peticiones de información referidas a atención al ciudadano, hay un sistema, un procedimiento ya establecido en el ayuntamiento. No se refiere, evidentemente, al acceso a la información que regula la ley de transparencia, pero sí en cuanto a la información de atención al ciudadano referida a determinadas preguntas que pueden ser muy concretas sobre, puede ir una bici por la acera, por ejemplo, que es una duda que a veces incluso determinados compañeros que tienen que ver con la gestión de la movilidad no lo tienen tan claro, o sea que el ciudadano menos lo va a tener, pero hay muchas preguntas. Pero sí intentamos que a través ya sea de los canales de información de Línea Madrid, del 010, de las oficinas o de la página web, facilitar el acceso. Y si no lo encuentra, hay un procedimiento de petición de información en la que nosotros, a través de la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano, que también depende del área de gobierno que dirige Pablo, intentamos resolvérselo. Pero recabamos la información del área si no la tiene y si no lo hemos recibido, derivamos incluso al área para que conteste. O sea que el procedimiento esté. Este procedimiento no se da cuenta en esta comisión porque entendemos que es un procedimiento aparte que gestiona otra Dirección General, pero bueno, es un procedimiento también interesante porque hay un número importante de ciudadanos que se dirigen a él para pedir información concreta, no reclaman, simplemente quieren saber algo muy concreto. No sé si me dejo algo en el tintero, pero en cualquier caso no es por voluntad. Muchas gracias, Javier. Tiene la palabra ahora Pablo Soto para las cuestiones más generales que se han planteado. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, una cosa de las muchas que me sorprendieron al llegar fue la clasificación de distintas interacciones que podía tener la ciudadanía con el ayuntamiento. Están las felicitaciones, que como ha comentado Javier, se envían a los delegados y los delegados mandan una carta personal al funcionario que ha recibido la felicitación. Yo tengo la suerte de tener que hacer muchas cartas porque los funcionarios de Línea Madrid reciben muchas felicitaciones. Luego tenemos las solicitudes de información, las sugerencias, los avisos, las reclamaciones y ahora hemos puesto en marcha ya las propuestas y vamos a poner en marcha con la entrada en vigor de la ley 19 barra 2013 del derecho de acceso a la información, que es otra cosa a la solicitud de información. La clasificación de todo este abánico de cosas, si no es evidente para nosotros, pues para una persona que no trabaja en la administración ni que tiene nada que ver con el ayuntamiento, pues mucho menos. Entonces, uno de los retos que yo creo que tenemos por delante es tratar de encontrar una solución a que haya ya no luego 17 categorías sobre qué asunto versa, cuáles son los contenidos, sino qué acción tiene que ejercer el ciudadano cuando lo que quiere es que le resuelvan un problema. Por lo tanto, una de las cosas que se detectan al ver esto es que sugerencias y reclamaciones podría ser, y me parece que no lo está siendo, una especie de barómetro de la ciudad. Y creo que no lo está siendo. La frecuencia de esta propia comisión pone a la luz que no puede ser un barómetro de la ciudad, un informe que se viene colgando en un PDF y que nueve meses después nos sentamos aquí a discutir. Entonces, bueno, como ya hemos anunciado, uno de los compromisos de este Gobierno es la puesta en marcha de la apertura de datos, en concreto lo que hemos puesto en marcha ya es la apertura de datos de sugerencias y reclamaciones a la mayor brevedad posible. No puedo concretar un plazo porque esto no va a ser una cuestión sencilla, toca a todas las áreas del Ayuntamiento, pero el objetivo es, claro, tener datos agregados y desagregados en función precisamente de criterios técnicos como puede ser la protección de datos. Pero acercándonos en la medida de lo posible al tiempo real. Es decir, que lo ideal es que en el portal de datos abiertos, en cualquier momento, tanto nosotros, el propio Gobierno, como los funcionarios, como la oposición, como la sociedad civil, como la prensa, pueda tener la medida en tiempo real de qué está fallando en la ciudad. Tenemos la suerte de que miles y miles de personas nos lo dicen cada año y además con una puntería tremenda. O sea, se lanza el ser y al día siguiente nos están diciendo que falla. O se lanza Bicimad y al día siguiente nos dicen que falla. Entonces, si somos capaces de alcanzar algo, si no en tiempo real, cercano al tiempo real, tendremos una herramienta, un orden de magnitud más útil que puede ser ahora mismo este informe, esta memoria. Por lo tanto, aunque el objeto de la comisión es aprobar la memoria para elevarla al pleno, y como hemos hablado antes en la Junta de Portavoces, les propongo aquí, para que conste y sea más público, formar un grupo de trabajo conjunto donde podamos invitar a un técnico que represente a cada área, donde podamos tratar no solo el objeto de esta comisión y su frecuencia y sus contenidos, sino en menor medida quizá el procedimiento, porque creo que el procedimiento no debe ser algo muy político, sino más bien técnico, pero sí, bueno, este informe, como decíamos, se puede poner muchos datos, pero puede parecer que haya como la técnica del ahogamiento por datos. Te pongo tantos datos que no te puede llamar la atención el problema que hay. Cuando Javier Moscoso, el director general, me sugirió detallar por sus materias por primera vez en el informe, pues me pareció muy razonable, porque si no hubiéramos dicho que había 12.000 solicitudes de movilidad y transportes y multas, pero si no lo desglosamos por sus materias, no entendemos qué es lo que está ocurriendo, que es el ser, el problemón es el ser, y es lo mismo con bici y mal. Entonces, que estas decisiones, que hasta ahora son un poco arbitrarias o dependen del concejal o sus asesores, pues las consensuemos y podamos llegar a un acuerdo, e incluso tratar de que eso quede fijado de alguna manera, elevándolo al pleno. Entonces, bueno, que tiendo la mano a que entre todos y todas hagamos de sugerencias y reclamaciones una herramienta democrática de toma de la temperatura de la ciudad y que nos sirva tanto a la oposición para ejercer su labor como al gobierno para ejercer la suya. Muchas gracias, delegado. Hemos dado cuenta de este punto del orden del día. Si les parece, vamos a continuar. Le cedo la palabra al secretario para que dé lectura del último punto del orden del día previsto en la sesión de hoy. Que es el punto número tres, y es elevar al pleno del ayuntamiento en cumplimiento del artículo 136.2 del reglamento orgánico del pleno el informe de la comisión correspondiente al año 2014. Como bien nos ha recordado el secretario de la Junta de Portavoces y, insisto en ello, vamos a posicionarnos sobre el traslado al pleno del informe, no sobre el contenido mismo del mismo. Así es, sin más, voy a pediros la posición de voto a los distintos grupos. ¿El grupo Ciudadanos? A favor de la traslada al pleno y a favor también de un grupo de trabajo, ya que no se había tendido el guante, para que todos los ciudadanos en Madrid tengan un cuadro de mando como si fuesen los jefes de lo que está pasando en su ciudad. Estamos a favor de las dos cosas. Muchas gracias, Begoña. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Popular. Por lo tanto, queda aprobada la elevación al pleno de este informe. Entiendo también que el ofrecimiento que ha planteado Pablo está sobre la mesa y que se concretará posteriormente. Así que, sustanciado el conjunto del orden del día, si no hay ninguna cuestión concreta que queráis plantear, se levanta la sesión. Buenos días.